Miley Cyrus hace historia en los Grammys y se viraliza como practicó su discurso desde Hannah Montana, así como lo escuchas. Definitivamente la gala de los Grammys fue una velada mágica para muchos artistas e implicados dentro de la industria musical. Entre los rostros más felices de la ceremonia, obviamente podemos nombrar a Taylor Swift, quien se la pasó bailando y sonriendo mientras recibía su cuarto gramógrafo a mejor álbum del año. Karol G, quien recibió su primer Grammy estadounidense por su álbum Mañana será bonito y bueno, cómo olvidarnos de Miley Cyrus, quien recibió por primera vez después de más de una década en la industria su primer Grammy. Sin embargo, ¿sabías que desde hace 15 años estuvo practicando su discurso para esta gran ocasión? Como los mismos fans lo han viralizado en las redes sociales después de que se volviera tendencia, un viejo video donde se alcanza a ver a la actriz antes estrella de Disney durante un episodio de su icónico programa Hannah Montana. En el video que forma parte de la tercera temporada, se alcanza a ver a Miley Cyrus en su habitación, interpretando el personaje de Miley Stewart, mientras que a su lado se encuentra a su mejor amiga Lily Truscott, interpretado por la actriz Emily Osmond, quien le ayuda con la lectura de su discurso. Al respecto dice, gracias votantes del Grammy, álbum del año, no puedo creerlo, no tengo nada preparado. Es ahí donde Miley entusiasmada le dice que incluso llorará en el escenario para después decir, Lady Gaga, Beyoncé, no puedo creer que estoy en la misma categoría que ustedes. Sin embargo, aunque definitivamente este no fue el discurso que dio Miley sobre el escenario, lo cierto es que al parecer estaba tan emocionada que se olvidó de decir muchas cosas. Por lo que tan solo unas horas después, a través de una publicación de Instagram, compartió lo que la emoción no le dejó decir. Al respecto dijo, tenía todas las cosas perfectas que decir, pero ninguna de ellas pudo salir en este momento de shock. Me alegra que no lo haya hecho, pero afortunadamente la perfección preparada no es mi historia. La vida es mucho más emocionante de esta manera. Para después agradecerle a María Carrey por haberle dado el premio, así como a su familia, básicamente a su mamá y a su hermana Brandy, por haber sido parte de este proyecto. Obviamente su madrina, Dolly Parton, no podía faltar. Para finalmente agradecer a sus fans por encima de todo, ya que sin ellos todo esto no sería posible. Los fans rápidamente recurrieron a las redes sociales para felicitarla por su éxito, asegurando que después de 15 años de estar practicando su discurso, lo hizo realmente increíble. ¿Y tú qué opinas al respecto? Yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima.